Bienvenidos a Primera Fila, yo soy Daniela y hoy quiero comentarles algo que se está comentando en redes sociales, pues al parecer un mesero que le llaman el mesero de los famosos expuso por medio de Twitter el nombre y apellido de los famosos que según él son más groseros y arrogantes en restaurantes. Se trata de Marco quien asegura haber atendido como mesero a varios de estos famosos, esto ha terminado desatando toda una polémica en redes sociales, con comentarios a favor y en contra de las celebridades que se han mencionado. Marcos en Twitter escribe, abro hilo de las personas de la farándula que me tocó atender, siendo jefe de comedor en cierto restaurante muy famoso en Bogotá, que no son muy amables que digamos o que son muy chéveris. Personajes que fueron amables. El primero al que destaca es a Fonseca, describe que es el menos grosero y una nota de man. Ronaldinho, lo amo. Nicolás Arrieta, muy sencillo y amable. Sam Smith, uno no puede describir a ese man, quedó sorprendido con Colombia, es muy educado. Andy Rivera, muy amable, igual que el papá. Eva Luna y Camilo, un amor. Jack Blatt, cantó en la tarima y se comió como mil chicharrones, estaba con los Fod Finters, es igual de chistoso como en las entrevistas. Andrés Cepeda, caballero. Alejandro Reaño, le vale verga si el servicio va mal, un tipazo. La familia Matos, costeños de renombre, son la cagada. Fod Finters, Dios mío, me desmayé pasándole una carne pero como que no saben comer, les vale verga todo. Falcao y su familia, a ese man le corre educación por la sangre. Mauricio Leal, que en paz descanse, todo un caballero, sencillo y chistoso en mal, lástima, ese día fue con el hermano que también fue amable. Javier Hernández, presentador de deportes, un amor en mal, solo toma Ginebra, un caballero. Yuya, yo no sabía quién era hasta ese día que me tocó hacerme cargo del servicio de la mesa junto a sus fans, es una persona increíble. Regima y Bahía, ella es muy sencilla, amable, él no tanto. Maleja y Tatán, qué energía. Manuel Medrano, un tipazo, cuando se le acerca a la gente muy respetuosamente pide que lo dejen comer, nada del otro mundo, es muy amable. Mau y Ricky, la decencia en pasta, de verdad son muy humildes. Javier Fernández, el cantante del gol, muy muy chévere el tipo, es muy amable. El elenco de La Casa de Papel, fueron y les encantó la parranda vallenata. Berlín se me acercó y me dijo que por favor otro varo. Bariel Sánchez, educado y buen papá. Esto se va a poner feo. Cabas, pues qué, el man es sencillo pero ese día lo bien estaba como con los totazos en la cabeza. Andrea Cerna, muy quisquillosa. Diana Hoyos, protagonista de Enfermeras o como se llama esa novela, llegó con unos amigos y ese tiempo había ley seca, que empezaba a las 10 pm por pandemia. No les podemos vender trago, se pusieron bravos. Lina Tejeros, grita mucho pero es muy chistosa. Lincoln y Carolina Cruz, no, 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 en esa mesa no, porque entra todo el mundo y toca saludar. Los Rauch, sobrados, no, Jorge si no, el hermano. Laura Acuña, ni sé qué decir, creo que es evidente como es ella. Las Ventino, mmm, sin comentarios. ¡Qué pasa el desgraciado! Calle y Ponche, no caminan, levitan, creo que todo el mundo sabe quiénes son, muy groseras. Jorge Alfredo Vargas, presentador de noticias, de lo peor que he atendido, es de los que dice, pero rápido, para allá, no pide el favor. Andrea Guerrero, normal, es fastidiosa y cree que todo el mundo le tiene que correr, pero al menos pide el favor. Francisco Santos, un pedante grosero, se emputó porque no había tabaco, se burló de los meseros que lo atendían. Juan Manuel Santos, educado, parecía que le tocara ser amable por obligación. Epa Colombia, otra que levita. Julio Sánchez Cristo y su hermano, en mi top 3, de personas que peor tratan a los meseros. Ramón Jesús Rum, presidente de la Di Mayor, es un grosero. Carlos Antonio Vélez, hay que correrle mucho, como es comenzar habitual, entonces si algo sale mal, el man llama al dueño. Paulina Vega, grosera y pedante. La Liendra y Dani Duque, me decepcionaron, se ven sencillos pero son muy groseros, sobre todo Daniela Duque. Germán Vargas Lleras, no sabe decir por favor ni gracias. María Fernanda Cabal, la viajes educada, marica. Lo siento, igual me cae mal. Federico Gutiérrez, candidata a la presidencia. Supuestamente la vez que fue, me dijo que acababa de llegar de Medellín en un vuelo chato, solo para ir hasta ahí y devolverse. Quería hacer abrir el restaurante hasta las 5 de la mañana. Marbel, no sé ni por qué la dejaron entrar. Representante de su duda en Colombia, una grosera y clasista. Sergio Vargas, aquí uno queda sorprendido porque el man es re contra pedante. Jorge Celedón, pedante. Pues bueno, Marco finaliza en Twitter diciendo, y bueno, fin del hilo, gracias por su atención. Hay muchas otras anécdotas, pero hay gente que literalmente me escribió regañándome porque quería machismo y tenía que madrugar. Marco reaparece hoy en tweets, escribiendo lo siguiente. Este es un tweet serio. Aquí en Colombia es bien difícil todo. Me acaban de amenazar seriamente, entonces muchas gracias a todos. Al parecer, Marta Isabel Bolaños, conocida como La Pupuchurra, responde al mesero en Twitter. ¿Qué propuesta es tan inconsciente? ¿Acaso no alcanzas a ver que las figuras públicas también tenemos malos días? ¿O vos pensas que por ser públicos no tenemos derecho? ¿No podemos ir a restaurantes y quieres tragar tranquilo? ¿O vos no tienes malos días? ¿No nos van a juzgar por un mal momento? El mesero le responde a Marta. Cuando uno trabaja en servicio al cliente puede distinguir quién tiene un mal día o quién es así por naturaleza. Los malos días los tenemos todos. Es normal tener un día malo, pero cuando es repetitivo, pues bueno. Al parecer, la actriz Lina Tejeros no se quedó callada, pues a través de su historia de Instagram rompió su silencio, pues reveló que el mesero tenía toda la razón y explicó el por qué. Y que en Twitter se viralizó como un hilo de un chico que trabajó en un restaurante y tuvo que atender muchísimas celebridades. Y como habló de cada una, ¿no? Habló de cada celebridad que como que había atendido en ese restaurante o que seguramente habían ido a ese restaurante. Y dijo que yo era muy chistosa, pero muy gritona. Y sí, yo sé, soy muy chistosa y soy muy gritona. Sorry. Perdón. Hay mucha gente que dice, es que ella es ordinaria. Sí. Entiendo que lo que él quiere decir es que soy muy chistosa, pero muy gritona. Es porque, no porque yo lo haya gritado ni haya gritado a la gente, sino porque yo me río duro y hablo muy duro. Y pues para mucha gente eso es ser como ordinario. Y pues bien, un poquito. Dejanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita para mantenerte informado. Hasta pronto.